¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Plantas Contra Zombies 2, en el modo La Búsqueda de Penny. Como recordarán, en el episodio interior intenté pues derrotar al Dr. Zombie, pero me fue bastante, bastante difícil. ¡Ay, ajá! Y cuando entré para volver a grabar, para poder ver si ya puedo derrotar al Dr. Zombie, pues básicamente ya se me había escapado porque se me olvidó que cada semana va cambiando el mapa y pues cada semana va cambiando el Dr. Zombie. Y pues yo lo que hice fue jugar, volver a rellenar la barrita del Dr. Zombie porque se reinicia cada semana para que volvamos a intentarlo y ver si es posible pues derrotarlo de una buena vez por todas. Como pueden ver, ahora ya se extendió un poquito más la isla o el mapa. Y ahora cada tres días van a aparecer más niveles. Como pueden ver, que es la D que quita a los Zombies 6 del camino y esta de Penny que cada cierto tiempo pues le hace daño al jefe. Supongamos, si el jefe tiene un millón de vida, dentro de unos 30 segundos le va a hacer 5000 de daño, así por la cara. Y otros 30 segundos, otros 5000. Y así pues me lo facilita más, pero tengo que recordar que es nivel 1, así que no sé qué tal vaya a funcionar. También como pueden ver, tengo dos plantas potenciadas para ver si se me facilita un poco más. Si no pues ya veré yo qué estrategia ocupo. Porque como saben, entonces sí es algo complicado. Vale, y ahora que otra, que otra. Esta para detener a los Zombies por un tiempo. Porque se vienen muchos y me empiezan a quitar plantas. Ahora vamos a plantar primero estas. La nuez esta explosiva. Bueno, la patapum. Y el girasol y el de fuego cuando empecemos, porque pues ni modo de plantar la suerte y gastarle poder a lo inútil. Vale. Vamos, 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 vamos. Pues ya vimos que las necesidades de fuego con su poder le hace bastante daño al jefe. Muere. Ahora sí, voy a intentar de concentrarme un poco más para no perder la partida. Vale. Y le bajamos una barra de vida. Mejor en que son 7. ¡Vale, por favor! Perfecto. Yo sé que es muy difícil tratar de poder yo hablar sin tener que concentrarme. porque tengo que estar viendo. ¿Dónde coloco plantas? ¿Dónde coloco esto? ¿Dónde activo el otro? Es bastante complicado. ¿Vale? Por el momento parece ser que vamos bien. Ahí ya nada más les deshebran 3 barritas de vida. Y con lo de la ruptura de jefes de Penny, nos ayudará un poquito más. Dios, arriba. Dios mío, cuánto ruido. Dios mío, cuánto ruido. Dios mío, cuánto ruido. Ok, ok. Dios, aléjate tú, maldito. ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ocupar el tiempo extra. Voy a intentar plantar rápido las de fuego a ver qué ocurre. ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿No me dejó? Yo le presioné, pero no me dejó. Dios, qué maldito fail. Pobre cosita fea. Entonces ya me hizo perder mi potenciador de la planta de fuego y del girasol. Vale, pues creo que vamos a probar otra estrategia. La que tengo pensada es colocar a lo mejor las mismas plantas, pero con el rábano que te da en la del futuro. Quieren que cada vez que se activa, genere una casilla potenciadora. Y así si ponemos todas las casillas en una sola fila, podemos disparar cinco veces cualquier tipo de planta y hacerle más daño al jefe. Solo que tengo que recordarles que básicamente el rábano, cada vez que se ocupa, va generando más soles. O sea, la principal cuesta cero, cero soles. Además cuesta tanto y así se va aumentando y es más difícil conseguir más casillas. Pero espero que no esté equivocado. Y ver si funciona. Vale, pues ya no pude hacer más con estas plantitas. Yo quería que me saliera otra vez las instantes de fuego, pero no es posible. Así que... Así que vamos a probar qué tal va esta estrategia. Vamos a ver si me funciona, la verdad. Porque si no, no sé qué voy a hacer. Ahora vamos a enfrentarte contra ti, doctor zombie, otra vez. Esta vez pretendo patearte el trasero. ¿Vale? La ventaja de soles. Y ahora tenemos que ocupar lo de Penny. Y esto. Sí, porque es para que se me facilite un poco más y no tenga yo tantas complicaciones en poder darle más trancasos al jefe. Lo menos que tenemos el fijador láser potenciado. La sombra seta pues casi no la ocupo. ¿Dónde está el rábano? ¿Dónde está el rábano? Vale, aquí está. Crea una casilla potenciadora. Espero poder completar las cinco casillas. Así cada vez que tengamos un nutriente lo activamos en las lanzalizantes de fuego y así le damos en la torre. Pero como ven, ya ven que cuando el lanzalizante de fuego tira su poder sí le hace bastante daño al jefe. Bueno, aquí vamos a poner la fila. Bueno, las que alcancemos de estas. Y con la ventaja de poder de sol que nos da pues una habilidad especial que podemos ocupar para poder llenar las demás casillas con este lanzalizante es primitivo. Ahí tenemos la primera casilla. Necesito generar más soles. Vale, primera... Primero barrito de vida bajada. Necesito eliminar la cantidad indecible. También puede ser que el frijol este láser le hace bastante daño. ¡Vamos! Es que ven, si le hace bastante daño el lanzalizante de fuego con su habilidad. Pues necesito ahorita recordar más soles para poder colocar más casillas. ¡Tómala! Vale. ¡Vamos! ¡Dios! Vale, cinco barritas de vida. ¡Cinco barritas de vida! Sí, está en esto complicado, pero... no hay que perder la esperanza. ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra, otra, otra! Que lo más de daño que podemos hacerle... viene bien. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué lag, qué lag! Los maitos... zombies estos que dan su... no tienen la habilidad. O el efecto a los zombies. ¡Dios! ¡Pero qué malto ruido hacen! ¡Dios, qué lag! ¡Dios! Vale, lo bueno es que ya murieron, porque si no, Dios... se me iba a cerrar el juego. ¡Vamos, muere! ¡No, esto no puede ser posible! ¡Otra vez perdí! ¡No! ¡Ah! Vamos a ocupar los 30 segundos más. Ahora sí me dejó. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Es que puede ser como que no le da! ¡No, gente, no! ¡No lo logré! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estúpido! A pesar de la mejora que tiene esto, ¡sigue siendo muy complicado! ¡No es posible! ¿Entonces saben qué es lo que voy a hacer? Hasta aquí voy a dejar el video y me voy a poner a jugar plantas contra zombies para poder mejorar las habilidades de Penny. Porque ya ven que ahorita la del golpe este de jefe lo tenemos a nivel 1. Voy a tratar de llevarlo a nivel 2 o 3. A ver qué tanto daño hace para poder así derrotar de una buena vez por todas al jefe. Ahora sí voy a traerles el video cuando ya, ya, ya de verdad lo haya derrotado. Así que eso ha sido todo. Si les ha gustado, denle un buen like. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!